Bueno chicos, pues bienvenidos a Karmaland día 2 ¿Ya pensaste si esos bloques se pueden reforzar? Creo que a alguien se le olvidó lo que es Karmaland No me vuelvas a encontrar, te voy a cortar la intro Bueno chicos, bienvenidos a Karmaland día 2 Hoy tenemos muchas cosas que hacer Para empezar, bueno, apreciamos nuestro bonito castillo Nuestra mansión regalada por los mismísimos dioses Y bueno, hoy tengo muchos planes, ¿vale? He encontrado un mod que está bastante guay Creo que a lo mejor le toca un poco los huevos a Vegetta Lo que he encontrado Pero bueno, es un mod que es legal, se supone Así que no se puede quejar Eso, voy a quitarme esta casa ya de en medio Voy a farmear un montón de cositas, ¿vale? Que todavía no hemos hecho nada Y, uh, mira ha crecido mi jardincito Buenos días, Karmaland Glorioso día hoy chicos, glorioso día Tortuguitas Tortuguitas, qué bonas ¿Te las puedo coger? O sea, agarrar ¡No! Leopardo ortoise Ah no, pero esto sigue vivo ¡Sigue vivo! ¡Hala, que guay! Vale, hoy, a ver Quería esta Vegetta, ¿no? Sí, está Vegetta conectado Le quería dar un regalo, la verdad Para hacer las paces Porque el otro día se enfadó bastante conmigo Así que lo que voy a hacer es Llevarme esta tortuga y regalársela ¿Eso o un cuervo? 35 minas, ¿eh? Creo que la minita ahora pide diamante en verde hierro Menos mal que tengo 35 minas Porque si no, F No, lo que tenía pensado es hacer como un campo de minas, ¿vale? Pero bueno, eso creo que lo vamos a dejar para otro capítulo Hoy creo que me voy a... Me voy a centrar un poco más en arreglar esta mierda de casa que tengo, ¿vale? Esto va a ser la casa en plan de batallita, ¿vale? De batalleo O sea, no va a haber aquí... No va a ser la mejor casa del mundo Porque esa la quiero hacer cuando ya tenga los materiales Porque hacerse una casa blanca ahora mismo En la situación en la que nos encontramos es bastante jodido No estoy de coña, o sea Hacerse una casa de material blanco Conseguir mármol y esas cosas es súper chungo Así que de momento Vamos a hacernos nuestra base de operaciones Que sea humilde y barata y eficaz Vale, pues... A ver La mochila, es verdad Tengo que hacerla para la puta mochila True Vale, vale, vale ¿Qué pedía la mochila? Nos hace falta un cofre, hilo y cuero Vale, cuero, cuero Vale, me hago un cuchillito de hierro, ¿no? Vamos primero entonces a por una vaca Vamos a encontrar una vaca, gente Y también nos hace falta ovejas, ¿eh? Para hacernos una cama, tío Porque todavía no tenemos ¡Cuervo! Este va a ser mi regalo para Vegetta, ¿eh? Para que me haga las paces Ahí estás, vale Te voy a llevar a casita, ¿vale? Que, por cierto, Vegetta se enfadó Pero se quedó él con mi name tag el otro día O sea, un saludo A ver, quédate aquí, ¿eh? Cuervito, no te vayas, bebé ¡Juan Carlos! Luego vengo a por ti, ¿eh? Es que no tengo cuerda, macho Luego vengo a por ti, bebé Voy a intentar no matar a ningún cerdo en esta serie, ¿vale? Eso va a ser mi promesa en esta temporada No hacer... ¿Papá? ¿Eres tú? ¡Papá! 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 ¡Que me ha reventado! ¡Que me ha reventado el hijo de puta! ¡Está toda mi familia aquí! ¿Qué cojones hace toda mi familia aquí? Espérate, le puedo rajar Espérate ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Menuda hostia! ¡Suelta el cabrón! ¡Hijo de puta! No sé cómo coño sacarles cuero, ¿eh? A lo mejor no sé si es con el derecho o con el izquierdo Pero... Terrible ¡Eso coño es! ¡Oh! ¡Una gaz... 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 Gazela Yo no saber español... ¡Sí! ¡Por fin sea algo! ¡Bien! Ven aquí, hija de puta Ven aquí Mira, se está haciendo de noche, tío Se está haciendo de noche y no tengo casi vida No me ha dado cuero, tío Será cerda Han metido también que puedas hablar por mensaje privado Han hecho... Ya han protegido también el pueblo Se han metido un montón de mejoras hoy Que... Se nota la parte de lo del menú y eso ¡Y popótamo! ¿Qué pasó con Stax? Eh... No lo sabemos Se lo ha llevado los aliens y... Supongo que tendrá que ver con algún evento de... De Kármán o algo O eso O... Básicamente Vegetta lo ha usado de baiteo Para que la gente vea más la serie de Kármán No lo sé Pero lo que sé es que me tengo que ir cagando hostias a casa Porque esto ya es muy peligroso ¿Qué cojones es eso? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Qué puto mal rollo? ¿Qué cojones es eso, gente? Eh... Quita, 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 gilipollas No es que hay peligros más grandes que yo y tú ahora mismo Que tú y yo Chicos Estoy viendo una cosa jodidamente horripilante Se parece a un Enderman Pero no lo es ¿Alguien ha visto a alguno? En una cueva What the fuck ¿Lo mato, gente? No se mueve, eh Me voy a acercar lentamente, eh Me voy a acercar lentamente Qué puto mal rollo Yo pensando que los Endermans daban mal rollo, ¿sabes? Pero estoy de cojones, eh ¿Hola? Dios Eh, eh, no Eh Eh Me está mirando, me está mirando fijamente No le ha gustado la mierda que me haya acercado, eh Tengo curiosidad, necesito saber qué coño hace, eh ¿Qué? 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 ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me sigue? 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 ¿Dónde está mi casa? ¿Quién viene? ¿Quién viene el bicho? ¿Quién viene el bicho? ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¿Dónde está mi casa, tío? Nope, 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 nope ¿Por qué se hacen invisibles? Hide behind se llama Escóndete atrás El que se esconde atrás ¿Qué viene? ¿Qué viene el bicho? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Voy a intentar baitearlo a casa, eh Vamos a intentar baitearlo a casa Vamos, coño Oh, lo acaba de atacar Ostritas, lo acaba de atacar Es que... ¿Qué? No entiendo A lo mejor se están poniendo así Porque se está haciendo de día, eh Venite, pa Venite, pa ¡Coño! Vale, no viene, eh No viene, no viene, no viene Hay que salga del sol ya, por Dios Vale, no voy a tocarle más los huevos a esos bichos, la verdad Ehm... Necesito una vaca Vac, vac, vac ¿Qué son estos animales? ¡Camellos! ¿Camellos? Pero bueno ¡Escupen! Atráele con la paja Tío, el cuchillo no sirve de nada Tú, ¿cómo pegan estos cabrón? ¡Hola, hola, 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 hola! Eh, a mí se está haciendo una casita aquí Wow, tío Esta zona es espectacular, tío Es preciosa Me flipa esto, tío Me flipa esta zona, tío Patito Espérate ¡Hola! ¡Le han salido corazones! ¡Qué majo este pato! ¡Me encanta! ¡Y tiene cara de estúpido! Me lo quiero llevar a casa, eh Me lo quiero llevar a casita Pero primero vamos a buscar una vaquita ¡Vaca! ¿Dónde? Atrás Eso es un bisonte Animales de granja ¡Ah, no! Es verdad Hay una vaca No, pero no les quito What the fuck, bitch A lo mejor hace falta machete No No What the fuck Tres de cuero Ostritas Vale, no, 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 no Está mal, no, no, no Rodrigo Me gusta el número de Rodrigo Rodrigo le pega bastante, la verdad Vale Rodrigo Ven aquí Uy, ¿esto? What the fuck ¿Mofetas? Demonio de Tasmania Hola, qué guapo ¿Qué me dais? Eh Pero, ¿cómo quitan tanto? ¿Cómo quitan tanto? ¿Cómo quitan tanto? ¿Qué me va a matar? ¡Hijo de puta! ¡Rodrigo! Ay, tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Rodrigo Cariño ¡Oh, Rodrigo! Ahí estás Menos mal, menos mal Menos mal Pensaba que te perdía ya, eh Pensaba que te perdía ya, bebé Ven aquí, anda Ven aquí Vamos a dejar de hacer el tonto Que tenemos que encontrar otra vaca Corre, 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 corre No, no, no ¿Qué coño es esto? Hostia, puta la pedazo de coca que hay aquí ¡Mierda! Pero, 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 pero Uy, 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 uy Hostia, qué guapa la flecha esa bajo el agua ¿Pero qué se ha convertido Minecraft? Mira Uy, que no llego, eh Que no llego, gente Fuck Que me ahogo ¿Qué coño hago, tío? Me están, me están succionando Voy a intentar saltar Vale, te dejo ahí Un segundo Y ahora Tranquilo, tranquilo Nos vamos ¿Dónde estás? ¡No! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! Estamos todos bien Vale, vale, ya estamos en casa, gente Ya estamos en casa Pues, guío, pero primero quiero hacerme la mochila ¿Tenéis cuero? Cuatro tengo ¿Te sirve? Sí, por favor ¿Qué coño? ¡Fargan! ¡Fargan, que me has puesto la cabeza! ¡Fargan! ¡Fargan! ¿Qué? Que me has puesto Que me has puesto la tortuga a la cabeza, cabrón Que me has puesto la tortuga a la cabeza y se ha muerto Se ha asfixiado Chicos, tenemos que llevar todos la tortuga a la cabeza Para que esto vaya bien Hilos Aquí Mira esto, tío ¿Qué mierda es esto? Backpack Esto Oh Aquí hay una casa, aquí hay una casa Corre, corre, corre Sí, sí, esta es, esta es, esta es Pero es ilegalísimo entrar, ¿no? Eh, no, con la puerta puedes entrar, ¿no? No es ilegal entrar No, para nada ¡Vegeta! Vale, meto las serpientes y cierro, ¿vale? Vale Vale, metele todas también Ah, están ahí tal cual En plan, no las pican Esas no pican, pero Esas no pican Hostia, qué mal rollo, tú Sí, sí, tienen Se le sale la lengüita y todo Uy, 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 Fargan Fargan, Fargan, sale, sale ahí, sale ahí Enciérrale, enciérrale, enciérrale Vale, vámonos Tiene un montón de salud Dios, Dios, Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están enfadados, eh Se han matado, eh Se han matado, eh Guerra de víboras Vale, vale, vámonos, vámonos Ya los enteraremos Ya veremos los clips de más tarde Ya veremos los clips Yo, eh, Alibi tiene más cuero en tu casa Voy a quitarle aquí un poco de arena que necesito Eh, 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 eh Fargan, quítame esto Quítame esto que no veo, cabrón Quítame lo que no veo Las moscas van un poco a la mierda, la verdad Es que vacas, tío, es súper difícil de encontrar, eh Que no, que no Debajo de mi caja hay 800 Vale, pues voy Enséñame dónde y voy Mira, ahí abajo hay una vaca Y por el resto las he matado yo Donda, donda Que debo infarto ¡Puedo dejar de ponerme coñera! Una araña, no, cabrón Hijo de puta Agarrándose a las pajas Acabas de ver el loro que me han dado Agarrándose a las pajas No sé por qué me han dado el loro Pero, sí Vale, chicos Vamos a casa Que creo que vamos a poder hacernos esto, eh Ha llegado el momento De hacer la primera cosa De dudosa legalidad A ver Es un mod que está permitido, ¿vale? Y tampoco rompe tanto el juego Pero Está bastante guay Está bastante guay Y va a hacer que Todo vaya sobre ruedas Vale, estamos en casa Atentos Atentos, por favor Que funcione, que funcione, que funcione Rodrigo Focus Willy ¿Qué tal estáis? Ha llegado el día Ha llegado el momento Hay un mod que se llama Modern Life, ¿vale? Y en este mod Hay bastantes cosas Esto, ¿vale? Que es un chainsaw Que es una motosierra Que supone que este mod es legal De usarlo, ¿vale? Así que luego veremos La pistola sé que es ilegalísima Así que no la vamos a poder hacer Pero lo que me quería hacer hoy Es La primera bicicleta del server, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Para hacer esto Pues bien Les vamos a hacer Dos tires Que se hace con Fuck my ass Lana, tío Pensaba que era con cuero Me cago en la puta madre Que parió Ahora no pasa nada Tenemos Una lana negra Creo que con esto Vamos a poder ir rápido A todos los sitios Pero Claro No podemos hacerlo Porque Creo que han cambiado, ¿eh? Creo que lo han cambiado Porque el primer día Que vi este mod Yo quiero recordar Que pedía cuero Debería ir a por lana Vale, voy a intentar ir a por lana Voy a intentar Hacerme unas tijeritas, ¿vale? De puta madre Eh... Pam, pam Tijeras Y me voy a por lana Y después a por luzu ¡Lolito! ¡Eh! No me preguntes Si se puede utilizar O no me preguntes Cómo se puede utilizar Pero Yo te voy a dar esto Vale Hostia ¿Qué cojones es esto? Yo tengo otra Si quieres La probamos en algún lado ¿De dónde coño has sacado esto? De una dungeon Vale Vale, vale, vale La probamos Definitivamente ¿Se la tiramos a alguien? Se la tiramos a alguien Se la tiramos a alguien A ver, yo te la iba a tirar a ti La verdad Pasa que No sé cómo utilizarla Te voy a ser sincero Así que no te la he tirado Supongo que es segundo click Y tirarla Pasa que no me fiaba A ver No lo haga ahora No lo haga ahora Ya la me ha gastado Bueno, pero no ha explotado nada, ¿eh? O sea, creo que solo para Echar monstruos En plan Porque no ha roto nada Bueno, voy a buscar a alguien Vale Yo tengo que ir para el pueblo también Para encontrar Lana negra Que por cierto Lorito Hay un mod Que se supone que es legal Pero Te puedes hacer una motosierra ¿Cómo? Te puedes hacer una motosierra Y es súper barato de hacer Y talas los árboles Con eso seguramente Vamos, la hostia ¿Pero estás seguro que es legal? O me la quería Hombre, vegeta Oveja negra De puta madre Oh, oh, oh Sí, sí, sí Oy, 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 oy Esto me da para una rueda ¿Para una rueda? O sea, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Una moto? No, no, no Eso es olvidarlo No he dicho eso en ningún momento Olvida eso ¿Sabes lo que tienes Esa humilde de casa? Olvida eso Olvida eso Creo que Alex vive ahí arriba ¿Ves ahí arriba que hay como madera? Creo que Alex vive ahí ¡Hostia, esa sería buena! Lolito Tírale una bomba Se puede caer, ¿no? Claro, claro, claro Porque eso empuja Tírale una bomba Y Que se caiga Y lo veo desde aquí abajo Venga ¡Ey! Rubius, Rubius ¡Olé! ¿Qué tal? Camina aquí No es cierto, no es cierto Te imaginas bomba Estaba Estaba leyendo un libro Ajá ¿El libro troll? Atrás en los mods Encontré Una pistola O sea, de que se pueden craftear pistolas Lo sé, lo sé Pero eso creo que es ilegalísimo Eso es ilegalísimo ¿Cómo que ilegalísimo? A ver ¿Cuáles son las normas respecto a eso? ¿Me meten a la cárcel? Bueno, no, no, no Escucha, escucha, escucha En las normas de Vegetta No ponían nada De que no se podía usar la pistola Mira Tú le conoces mucho a las minas Sí, a las minitas Y me encantan las armas Sí Yo te proporciono las armas Tú me proporcionas las minas Vamos a ver Eh, eh Quackity Esto no es Estados Unidos Esto es Karmaland, ¿vale? Ya sé Ya sé Creo que está desactivado Está desactivado Sí Está desactivado Está desactivado Pero ¿Qué es lo que más se acerca? ¿Qué es lo que más se acerca? Lo que más se acerca es el Chainsaw De la motosierra ¿Veis? La motosierra es súper fácil Pero sola Escucha, escucha Sí, sí Es muy fácil de hacer Solo hace falta un cubo de carbón Yo la haría, ¿eh? Yo la haría Yo la haría Ok, mira, mira ¿Qué te parece? 100 motosierras Yo voy a traer 100 motosierras ¿Cómo la ves? El Rubio, usted te quería enseñar algo ahí abajo ¿Ahí abajo dónde? Ahí abajo, justo Vaya Pero Lolito 100 motosierras Y tú me das 100 minas Perfecto Pero vamos a empezar primero Por una motosierra Por una mina, ¿vale? Va Eh, yo Ven primero que quiero Necesito una oveja negra Que me estoy haciendo una cosa Súper gangsta ¿Qué estás haciendo ahorita? No puedo decirlo Porque si lo digo A lo mejor Lo hacen ilegalísimo ¡Oveja negra! Vale, venga Un cuaguití Se viene Atento Ya está, ya está Dios ¡No! Solo me ha dado una El gilipollas Hija de puta ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Eh, dos más Dos más Dos más Ya sé lo que estás haciendo ¿El qué? ¿El qué? Como todos aquí están Bien viejos Tú estás haciendo Estás haciendo Una academia de viejitos ¿Verdad? Exacto, sí Estás haciendo silla De ruedas para todos Exacto, sí Vamos a meternos aquí Para pasar la noche Vamos a meternos aquí Para pasar la noche Corre Corre Eres un cabronzazo Un cabronzazo Bien hecho Eres Verdaderamente Eres un hijo de puta ¿Eh? ¿Qué te estabas haciendo? Te estabas haciendo Una puta mina ¿Verdad? Cabron Hijo de puta ¡Eh! 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 ¡Cuidao con ese lenguaje! Perdón, perdón Que sea donde está la frontera Te revivo Te revivo A ver Recógeme Recógeme ¡Mena de carbón! ¡Oh! Para hacerla en el chainsaw ¡Quackity! A ver ¡Ah! ¡Cripet! ¡Oh, qué susto! Joder Vale Pues, Quackity Vas a hacer la primera motosierra del juego ¿Vale? Toma Ya te sabes el crafteo Son dos lingotes de hierro Un cubo De Oye, pero cabrón A ver Me matas Me traicionas Y todavía quieres que te dé Para la motosierra Pero que te la hagas tú Es un regalo De mí para ti A ver La coñona, tío Fuera ¿Aquí hay alguna bromita o algo? Eh, juro por mi vida que no Bromita no es ¡Oh! ¡La tienes! ¡Grande! Espérate Mata esto ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Tú pero qué es un matadista? Mira ese cabrón ¿Cuánto le quitará eso a una persona? ¡Puta madre! ¡Dios! Pero es que lo partes todo ¡Vente, vente, vente! Vamos a probarlo con un árbol de estos grandes ¡Vente, corre, corre, corre! La motosierra goes ¡Puta madre! ¡Brrrrrrr! ¡Ja, ja, ja! Ya está ¡Oh! ¡Horra! ¡Oh! ¡Hostia, en dos segundos! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Pero, 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 pero Deja intento con ese, deja intento con ese, deja intento con ese ¡Puta madre! ¡Puta! ¿Qué pasa con ese? ¡Es increíble! Lo está haciendo con el izquierdo o con el derecho ¡Dios! Ese no está abullado, ese no Y voló, y voló Escucha, podrías abrir un negocio de, de esto, ¿eh? En plan, vender maderas, vender cosas para cortar maderas Sería un buen negocio para ti Oye, ¿cuántos diamantes? Aguanta, aguanta ¿Cuántos diamantes tienes? ¿Cuántos diamantes tienes? Diamantes cero de momento No, no he ido a buscar ¡Cóllate, vegetta! ¡Diamantes cero! Dios mío, Dios mío Dios mío, me asustaste Quackity, no No, no Quackity, silencio, no digas nada de lo que hemos hecho ahora ¿Qué tal, vegetta? ¿Cuánto tiempo? No, no hemos hecho nada ¿Cuánto tiempo, vegetta? Besos y abrazos, vegetta, es lo que hemos hecho Besos y abrazos Vegetta, ¿cómo te has puesto un horno en la mochila? Te lo explicaría, ¿sabes? Te lo explicaría, pero es que luego me voy a una bomba Ay, de verdad, vegetta, ¿pero cómo puede ser tan rencoroso? Rencor, lo llaman algunos Rencor, exacto A ver Pero ya te vas, ¿a dónde vas? A explorar, para allá ¿O venís? Sí, venga, vegetta, ven Vamos a explorar juntitos, tú y yo y Quackity Yo necesito lana negra, ¿no? No tendrás lana negra, ¿no? Por algún casual No Vegetta ¿Por qué te metes aquí en el fango? Yo qué sé, está guay en este bosque Vamos para otro lado, donde vosotros me digáis Oye, pero no está mal que ni pegue el sol ni nada El sol ni pega No, porque estoy buscando Enderman ¿Tenéis carbón? Ay, Dios mío, necesito carbón No, no tengo carbón Hola, ¿esto qué es? Son porritos ¿Es porritos? No sé qué No piensas en las drogas Son fucas esas Ah, vegetta, tengo tu regalo aquí, es verdad Toma Espero que me perdones por lo del otro día Toma, te doy una tortuga ¿Me das la planta que acabo de quitar, por favor? No ¿Qué planta? Vegetta Te doy esa tortuga, ¿vale? Si la pones en el suelo se convierte en una tortuga, de verdad Es un regalo para ti Sí Es una tortuga Es... La puedes llamar como quieras Como si la quieres llamar doblas No Estoy esperando a tener un mono No, empieces con eso ¿Por dónde le van a dar? ¿Por dónde le van a dar para allá? Ahorita los veo yo Por aquí Ahorita los alcanzo, ahorita los alcanzo Vale, Guaquiti Luego hablamos Nos dejan solitos, Vegetta Como los viejos tiempos Oye, me mataste Ey, huecragón por aquí ¡Hay doblas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un mandril No No, yo no tengo el culo tan abierto, ¿eh? Sí, tienes el culo raro Yo no tengo el culo tan abierto Dios mío, he encontrado a doblas Vegetta Me lo llevo Además tiene tu culo Este chico es tontísimo Ahí va, que se lo cargan ¡No! Este chico es tontísimo ¡Cuidado, defiéndelo! ¡Pero, defiéndelo! ¡Coño! Por cierto, he conseguido otro cuervo Para ti Lo tengo en casa Tengo un cuervo Tengo la tortuga Y un pato Que es para mí, en verdad Mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado que no se escape Al cuervo, ¿verdad? Al cuervo, al cuervo, al cuervo Al cuervo ¡Oh! Ay, ay, se está haciendo de noche, ¿eh? ¡Ah, qué es esto, Vegetta! Vale, vente, vente por aquí Esto es casa de brujas Casa de brujas Casa de brujas Pero puede ser peligroso, ¿eh? Yo no tengo armadura ni nada ¡Rubius! Esto está... ¡WALA! ¡Qué guapo! ¿Me puedo llevar esto para casa? Tú, tú, vamos a... ¿En serio? Hostia, de puta madre A decorar, a decorar ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sombrero! ¡No! Dame eso, por favor, Vegetta ¡No! Yo quiero eso ¡Toy el vago, Vegetta! Vegetta, por favor Te doy el enderpearl Si me das eso, por favor Te lo doy ¡Oh! ¿Dónde he puesto el agua? Que soy subnormal, tío Sí ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Joder! ¡La Virgen! Joaquiti ¿No entres así? Sin avisar, cabrón No, no tiene No tiene ni puerta Ni timbre ni nada No, estamos aquí Imagínate que estuviéramos desnudos Hubiera sido Hubiera sido un beneficio Para mí entrar en esas condiciones Pongo una lucecita Vegetta, dame el sombrero Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vegetta, yo nunca te he puesto minas Que quede muy claro eso Toma, Joaquiti Te lo doy a ti ¿En serio? No A ver Pero No, 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 no No, 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 no No seas irrespetuoso Rubius, es que es mi cumpleaños Te tendríamos que matar Te tendríamos que matar Vale, vale Os lo doy, os lo doy Tengo poca vida Os lo doy, os lo doy Te lo doy Pero para, para Deja de seguirme Deja de seguirme Deja de seguirme ¡Hay 800 zombies! ¡Corre! Dame mi gorro, Rubius Vamos a casa Te lo doy ahora Te lo doy ahora ¿Cómo es tu gorro, Joaquiti? A ver, a ver, a ver Pero que quiero el slime Es mío Me lo regaló Vegetta Tú, hay 800 Me agarró un pitbull ¡Ayuda! ¡Ayuda, estoy muerto! ¡Joaquiti, ayuda! Me estoy muriendo Me desangro Yo, yo, mami Me cogió el pie el pitbull ¿Y dónde coge esta Vegetta? Rubius, quítate esa gorra, por favor Quítatelo ¿Qué gorra? No sé de qué me hablas Tiene que ser un bug Quítate esa gorra, por favor Es mi regalo Esa gorra me la iba a dar a mí Ay, Dios mío ¿Dónde coño aparezco ahora? No me jodas que estoy en casa de Luzu ¿Qué haces tú aquí? Jodidos así ¿Qué haces tú? ¿Qué andas durmiendo en la cama de Luzu? ¿Y tú? Oye, no podemos salir Es casa de Luzu Y no tiene puertas ¡Fuck! Luzu no tiene puertas Me cago en la puta ¿Pero en qué momento has dormido tú en la cama de Luzu? Eso es lo que me dijiste Eso es lo que hay que aclarar ahora ¿Cuándo has dormido en la cama de Luzu? Tú estás más lejos de Luzu, eh Yo no sé qué haces en su cama, eh ¿Ahí se puede romper? Sí se puede, sí se puede Corre, 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 corre Eh, patito Corre, corre, corre ¿Dónde está el pantano? ¿Dónde morimos? Buah, tomar por culo, chaval Tenemos que andar ¿Estás desnudo, Wacky? What the fuck ¿Qué? A ver, recorrer A mí me gusta que me pegue el aire Que me pegue el aire A ver si me trae ¡Un pitbull! ¿Pero qué dices de pitbull, cabrón? Deja de decir pitbull Que no hay ningún pitbull Es que... Es que... Muerde como... Es un cocodrilo, cabrón No es un pitbull Qué bonito sombrero tengo, Wacky Es precioso este sombrerito Míralo Pero te lo quedas... Bueno, pues Te lo quedas hoy Y mañana me lo prestas, ¿verdad? Mañana te lo presto Vamos para mi casa Dios, qué bonito se ve este Minecraft Por Dios Estoy enamorado No puedo más ¿Estás listo? La neta La neta estoy listo, Rubius Ahí está Ahí está Vale, pues el que quede para ti No me... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Por fin! ¡Hijo de puta! ¡Pero que me has matado del todo animal de granja! Hijo de puta Es que sabía yo Sabía que algo estaba tramando el tontito de los cojones Vieja, no te novies conmigo Wacky, te voy a decir una cosa He llamado al departamento de inmigración Ahí lo dejo ¿Y qué va a van a ser? ¿Qué va a van a ser? ¿Ah? Vale, vámonos a casa Vamos a dejar de hacer dramas La venganza Uy Uy En el fondo estoy orgulloso de él Se le ve ya que poco a poco se está haciendo un chivo karma Bueno, a ver Esta casa ya se va a ir la mierda, gente Ya se va a ir la mierda Pero primero sí que es verdad que quiero Me gustaría, me gustaría, me gustaría Ir a por un poco de hierro para empezar A ver Vale, tengo el pico este de hierro Voy a hacer dos picos Y una cham Perfecto Vale, pues con esto vamos tirando, gente Me molesta un poco que las cosas se queden dentro ¿Qué le estás haciendo a la tortuga? Rodrigo no, eh Se supone que la 1.18 He estado estudiando, ¿vale? He estado estudiando Y se supone que Hay mucho hierro En la capa Más 16 Y que hay diamante En la menos 53 Que es donde está la lava O en la menos 58 ¿Vale? Pero en esta versión Hay Como unas ¿Cómo se llaman? Venas Se llaman veins, creo De ores Lo que significa que Aparecen muchísimos ores De un tipo En el mismo sitio ¿Sabes? O sea, que es como Son unas estructuras brutales Llenas de cosas Que vais a flipar Rubi, se te ha escapado el pájaro No sé No sé de qué Me hablas Yo no tengo Ningún pájaro Si llaman Wendigir Creo que Te has Confundido No soy De pájaros La verdad Vaya, vaya A Juan ya le debo dos, eh A la tercera Se viene Se viene La laveada Casita llena de lava ¿Hola? ¿Qué cojones? Os estoy viendo Hijos de puta Os estoy viendo Hijos de puta Hola Rubio ¿Qué pasa, tío? Hola Rubio ¿El bobo o qué? ¿Qué hace? ¿El bobo o qué? Ese gorro Ese gorro que te da Yo tengo otro Eh, creo que Hostia, no Da armadura, es verdad Yo me estoy volviendo loco Para Para hacer la vaina esta, tío Lo de poner la mochila La mesa Crafteo el horno Dentro de la mochila ¿Sabéis cómo hacerlo vosotros? Eh, me acabo entera No O sea, tú puedes poner una mesa Gracias a un cima Claro, para no tener que estar poniendo Todo el rato Y un horno también, se supone Mete algo en la mochila Creo que tienes que meter Tres, cuatro objetos Y te sale a la derecha Otro recuadro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Te sale? No, no No me sale nada ¿Te sale el recuadro? Con la cara, tío A mí me salía Yo metí objetos dentro de la mochila A saco Y me salió un recuadro a la derecha Como con un hueco Para poner cosas Me acaba de chupar cosas Me estáis robando, ¿no? ¿Te has chupado cosas? ¿El qué? ¿La mochila? ¿Se te ha bugueado, no? A ver, reinicia No, me acabáis de robar, gente Me acabáis de robar Por favor, dame esa anda Yo solo te he robado este huevo No Y la mesa grafteo Juan No, eso no Eso ha sido lonito La mesa grafteo Eso ha sido lonito La mesa grafteo, gente Que puto lolo Ha sido puto lolo Que no, que yo estaba contando una cosa aquí Te lo juro La mesa grafteo Por favor A ver, tengo una mesa grafteo aquí Pero es mía Te lo juro Hostia ¡Hijo de puta! Vale, me dicen que no te funciona Porque tienes la mochila en el inventario cosmético Eso es una fumada, ¿no? Ah, puede ser A ver Cuando os quitáis la mochila Lo del bloquear Bloquear la mochila se reinicia Así que Que me has podido robar Porque me he quitado la mochila en un momento Y me la he vuelto a poner Y se reinicia, por así decirlo Claro, claro Tenéis que bloquearla Tenéis que bloquearla Desde el menú De la mochila No, pero Que no hay mi pájaro Creo que ha habido una confusión ahí o algo Terrible Bueno, luego lo saco No pasa nada Que se quede ahí Venga, queréis ir a la mina entonces ¿Tú quieres ir a la mina? Bueno, pues rápidamente Vamos rápidamente a la mina entonces Fuck it Venirse, venirse, venirse Hola Hola, hola ¿Se me escucha? Hostia, el micrófono Se peolla con el micrófono de un Nokia Lo tienes en el culo, sí ¿Qué te pasa, Baje? Quiero armadura o algo Vamos a bajar Eh, un pedo alador Vamos a bajar la mina Ven, yo tengo pa' hacerte una armadura Yo tengo pa' hacerte una armadura ¿En serio? Vamos a casa de este hombre Y así comemos Y eso también Vamos y nos vamos a la cueva A la cueva de la coñona A la cueva de la coñona Vale, gente Veníos por aquí Veníos por aquí Voy a hacer un challenge ¿Eso el coño de la coñona? El challenge de la coñona Veníos Porque hay una técnica Para bajar rápidamente a la cueva Vale, aquí la puta Es que está protegido por los admis Pero ¡Ah! Es que lo sabía No pasa nada Me salvo Facilito ¡Mancho tu madre! ¡No! ¡No te me voy a decirte otra vez! Pero tío, sois tontísimos No estás viendo el agua, cabrones Espérate ¿Pero cómo que tú ¿Cómo que estás viendo el agua? Yo no veo nada ¿Coño? ¿La cascada, cabrones? Los tres, tío Los tres mosqueteros Uno sí, dos no Uno sí, dos no Ahora yo aquí Así que tú vete para la izquierda Aquí, ¿no? Exacto Aquí o aquí ¿Qué izquierda? No, no, no Tú dos más hacia la izquierda Dos más hacia la izquierda Uno Animal de granja Ven aquí Yo, animal de granja, tú O sea, no me jodas El camatazo ha muerto Sigue picando Te pitan al porterillo Rubio, es una mierda ¿Has pillado diamante? He encontrado diamante, chicos ¿En serio? ¿En serio? Joder, cómo brilla, eh Se ve que flipas El dinero es llamar dinero, eh El dinero es llamar dinero, tío Money calls money Señores, hay un enano aquí ¿Habéis traído...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Vení, 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 vení ¿Es un dealer? ¡Hala, qué guapo! Goblin trader Es un dealer O sea, aún sí Vamos a hacer un poco más de hueco Vamos a hacer un poco más de hueco Que al final me muero Te da, hermano, hermano Te da esmeralda A cambio de piedra El goblino, chaval El goblino, tú Pero qué guapo Pero a mí no me deja trabajar con él, eh Me lo llevo Tú, pero que lo va a tener ahí Escavizado en su casa, tío Ayudadme Lolito, cabrón Sí, vamos a hacer una celda pa' él Y le hacemos una casita escondida Exacto Exacto Pero vamos a llevarlo Exacto Este goblino solo puede Traear con él a andaluces Ya está No hay demás Claro, claro Exacto Mira, mira Le das uno de hierro en bruto Y te da dos lingotes hechos Es gilipollas este tío Eso es una locura ¿En serio? Es un locuro Eso es una locura Que te lo duplica Que te lo duplica Vegetta ahora mismo se está quedando caldo, eh Lo noto Sí, sí, eh Lo noto Escucha, para que no se le pauten Yo tengo etiquetas en mi casa Hay que ponerle un nombre, eh Hay que llamarlo el coñón o algo El coñón El coñón máximo El coñito, como es pequeño Lo llamamos el coñito El coñito Eh, a cada persona Esto es una locura, el hierro Lo del hierro es una puta locura Vamos a llevárnoslo ya Corre, rápido, rápido Corre, antes de que sea ilegalísimo Corre, corre Que Vegetta ya está dormido Son las 10 Corre, corre, corre Lleva otra, lleva otra, lleva otra ¿Cuál es el objetivo, tío? Encontrar al coñito Ya está, ya está Tenemos el coñito, tenemos el coñito Tenemos el coñito, nos vamos Vámonos No lo toquéis mucho ¿Cuánto andaluces y un coñito? La película La película El coñito es dominio público para cualquier andaluz, ¿vale? Solo si eres andaluz puedes acceder a él Sí, sí, cuidado Tranquilo, que lo tengo subjetado con las dos manos Que no se le quede Nos pegamos al coñito O al coñito río Ah, pero aquí vamos Esto es simplemente Simplemente Kármán es esto, ¿no? Hostia, quieren el coñito, ¿eh? Cuidado Quieren el coñito Quieren recuperar al coñito No, 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 que lo matan Vale, yo tengo etiquetas, ¿eh? Para ponerle el nombre de coñito Y que no despaune Perfecto Perfecto, perfecto Pues tenemos que pensar dónde guardarlo Yo lo guardaría bajo tierra En algún sitio En plan, crearía una... Sí, pero tenemos que hacer un waypoint, ¿eh? Para acordarnos de dónde está Exacto Y yo, y yo El sitio menos obvio Para guardarlo sería la casa de Vegetta Pensadlo Sería como el último sitio Donde Vegetta Buscaría algo ilegalísimo Tú imagínate Se conecta a Vegetta Y ve un coñito ahí Claro Tú imagínate que Vegetta se conecta Y ve delante de él mismo Una etiqueta que pone El coñito La casa... No, no, no La casa de Vegetta está por aquí, bríos La casa de Vegetta Pero la etiqueta Rubio, la etiqueta Ah, la etiqueta La etiqueta Vale, vale, vale ¿Qué viene, coñiti? ¡Vamos, vamos! 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 ¡No era tu casa, cabrón! ¡No era tu casa eso! ¡Invadiendo Latinoamérica! ¡No tenía puerta! No tenía puerta ¡Veníamos a Bororo! ¡La que no tiene puerta! Veníamos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces así ya no desaparece, ¿no? Este ya no desaparece en toda la serie En todo Kármara, nada más que lo maten No desaparece A ver, a ver, a ver Esa montaña, la verdad es que A lo mejor sería una buena casa, ¿eh? Para el coñito Esa cuevita de ahí Esa montaña delante La chiquitilla Yo la estoy quitando O sea, tú ves que es menos alta que ayer ¿Te acuerdas que había un árbol? Es que la estoy picando Pero si es la casa del coñito La mantengo Pero es que entonces se convierte en tu coño Y no en el coñito de Vegetta No, no, no Este es el coñito de todo Bueno, si queréis que sea el coñito de Vegetta Lo dejamos debajo de su casa Bueno, yo creo que sería más gracioso Tenerlo en casa de Vegetta, ¿eh? Cuando Vegetta le dé un día por bajar Y que vea el coñito Exacto, exacto Es que el olito se le está Eh... ¿Qué es eso? No Nada, nada, nada Esto no es nada Quita, 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 quita Coñito Se lo he chivado ya Se lo he chivado, lo siento Se lo he dicho Pero monje Andaluces solo No oigo, no oigo No tengo ojos Pero que a lo mejor tiene sangre andaluza De yo qué sé Vámonos con el coñito Vámonos ¿Tienes comida? Tengo ocho panes Pues dame cuatro Y te enseño el mayor secreto de tu vida Imaginaos por un momento Willyreis Las cuatro de la tarde Radeando con un coñito Que se me cava Aragán ¿Cuántos años tienes coñito? Eso no lo contestes mejor Está por el agua, está mojado Lolito, no contestes eso ¿Queréis ser trending topic? ¿Queréis ser trending topic? Pues no respondas ya eso No respondas Hostia, sí, 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 sí Vale, aquí está Aquí está la casa Aquí está la casa Se ve claramente Mirad lo que ha hecho ya Vegetta Mirad lo que ha hecho ya el cabrón Puta madre, aquí, ¿eh? Se me ha mojado el coñito Que no se se me mojó el coñito Ah, eso es bueno Aquí, aquí, sí Esto es God Esto es God Aquí, aquí atrás Detrás del árbol Pero escucha Esto es perfecto Esto es perfecto Había una manera de hacer como bloques falsos Aquí dentro Aquí dentro hacemos la casa Vale, hacemos la casa Pero claro Vamos a hacer la profunda Vamos a hacer la profunda Para que no sea muy obvio Venga, rápido, ¿eh? Vale, sal, 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 Lolito Vale, ahí está Vale, solo falta uno más, ¿eh? Falta uno más que yo no tengo ¿Quién se esperaría que por aquí se acceda al coñito, tío? Nadie Nadie, tío Nadie, nadie Eso dijo mi abuela En los números más mojados Subimos por aquí Y yo, no vayáis todas las veces que nos ahogamos Y te tienes que mojar antes, ¿eh? Ay, ole Tú, esto es la clave Esto es la clave Vegetta, nunca sabrá que tiene un coñito debajo, ¿eh? Nunca lo sabrá Aleja, aleja al niño Aleja al niño Vamos a dejarla aquí Me llega un olor a coño Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué te imaginas? Buena, buena, buena La gente en plan Viendo a Vegetta porque es family friendly Y literalmente se encuentra un coño friendly Mira, 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 mira Qué paranoia se ha hecho aquí Hola, qué guapo, tú Como el store ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, Dios, no! Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma Que me tiro, ¿eh? Que me tiro ¿Dónde tienes, mi niña? Yo voy a tirar Venga, nos hacemos un water drop Un water drop ¡Dónde tienes, mi niña! ¡Puta! ¡Mi niña! ¡Vamooos! ¡Mi niña, levántame, mi niña! Qué guapo Si miro para arriba veo el coñito 69 metros 69 justo, ¿eh? Aquí justo 69 No, a mí me sale 44 Mechero Ay, perfecto Y ahora ¡Oh! Si armadura y eso Me haré mañana Me haré mañana Y mañana Me haré la bici, ¿vale? Mañana me haré la bici también Eh, pues chicos Espero que hayáis disfrutado Este capítulo de Kármán De hoy Lo dejo por aquí Besitos en el siempre sucio ¡Mua! 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 ¡Mua!